Buenas noches de nuevo, Donalés, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Por ahora os oigo, vamos a ver si se mantiene. Sí, bueno, le comentaba directamente que la mayoría en el Constitucional ha dicho que Sánchez puede engañar a Puigdemont, pero que no aceptarán un referéndum. Luego, también hay que tener en cuenta que el referéndum tiene que pasar por el Senado y hay una mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Puede Sánchez directamente venderle una gran mentira a Puigdemont y este que se la trague? Sí. La respuesta, en el caso de Sánchez, ¿puede venderle una burra a uno y a otro mentir la primera vez y la segunda y la tercera y luego decir que ha cambiado de opinión? Sí. Siendo Sánchez, por supuesto, puede hacerlo. Yo creo que, evidentemente, sus otros interlocutores, Puigdemont y demás, no son tontos, ciertamente. Si con todo esto de los votos cera, finalmente el Partido Popular saca un escaño más o tal, pues ya no sería suficiente la abstención de Junts, sino que sería necesaria que votara a orden de vestidura de Sánchez. Entonces, a mí, de todas formas, lo que me parece más obsceno de todo esto, de lo que estamos viendo estos días, es, fíjate cómo se ha logrado, en una parte importante de la opinión pública, decir que con Vox no se puede negociar absolutamente nada porque es la ultraderecha fascista y en Europa están escandalizados de que la ultraderecha llegue al poder, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Y, sin embargo, no nos escandaliza que se puedan llegar a acuerdos con aquellos que quieran destruir la unidad de la nación, que, efectivamente, en el segundo número, en el segundo artículo de la Constitución Española, habla de indisolubilidad. O sea, estamos hablando de un adjetivo que me parece que no da lugar a dudas. Está hablando de algo indisoluble. No está diciendo algo, como decía Zapatero, debatido y debatible. No, no, no. O sea, la Constitución es clarísima al respecto. Habla de la indisolubilidad de la nación española. Entonces, yo lo que he estado viendo estos días es que la enfermedad moral que tenemos en España, y lo digo con una gran pena como español y como patriota, es mucho más profunda de lo que creíamos. Es decir, nos han puesto el foco en la ultraderecha, en el fascismo. Yo el otro día lo hablaba con un votante de izquierdas, ¿no? Cuando alarbeaba todo orgulloso. Hemos logrado parar al fascismo. No pasarán. Digo, muy bien, enhorabuena. ¿Y ahora qué? Y hoy en Twitter leía también algunos tuits de algunas personas de izquierdas que a mí me preocupaban tremendamente. Decían, mira, el objetivo lo hemos conseguido, que era frenar a la ultraderecha. Lo que viene después nos da igual. O sea, el objetivo ya se ha conseguido. O sea, a mí me parece, de verdad, de una enfermedad moral y una ceguera. O sea, lo que queríamos era frenar al fascismo. Bueno, en primer lugar, ellos se crean ese fantasma de lo que es el fascismo. Es gente que yo, de verdad, creo que llega a vivir con un cierto toque, un trastorno obsesivo compulsivo, de ver fascistas donde no hay fascistas. Los que hay son valores conservadores, que te gustarán o no, pero de los valores conservadores al fascismo hay un trecho. Pero ellos viven con la obsesión de que viven rodeados de fascistas. Bien, pero ahora que lo han frenado, como tan alegres predican, claro, yo les no te lo he preguntado. ¿Y ahora qué? O sea, ¿ahora qué? Ahora, lo que viene ahora, cualquier cosa va a ser mejor que ese fascismo, entre comillas, que alardeáis de haber frenado. O sea, el tener que negociar con Bildu, con Esquerra, con Venegar. Es decir, yo le preguntaría a un votante socialista de Andalucía, ¿usted de verdad está contento? O de Madrid, o de Extremadura, o de Galicia, o cualquiera, ¿no? ¿Usted de verdad está contento de haber, entre comillas, frenado el fascismo? O sea, ¿usted cree que lo que pueda conseguir Sánchez pactando con estos que son enemigos de España? Pero no es que lo diga yo. Tiene que preguntar, ¿han parado ustedes el fascismo? ¿Y quién para el comunismo y al nacionalsocialismo? Les da igual. Esa es la pregunta que tenía que decir, claro. Es que, lamentablemente, ya sabemos que el comunismo pues tiene una virtuola de, no sé, todavía hay gente, bueno, Solanda Líaz, ¿no? Alardea, bueno, pues de su admiración por el comandante Chávez, por Castro, por el Che Guevara. Y aquí no pasa absolutamente nada. Evidentemente, si alguien en España o cualquier político pues alardeara de ser un admirador de Pinochet o de Mussolini o de Hitler, ya sabemos lo que le pasaría. O sea, es que la reacción de la sociedad sería automática. A mí, evidentemente, una persona que diga que sin admiración por Hitler lo único que me merece es una absoluta repulsa y condena. Pero también alguien que hable con admiración de Stalin y de Lenin, por ejemplo, como lo hemos visto en Pablo Eclesiast, el exvicepresidente del Gobierno, que él confesaba su admiración por la revolución de octubre del 17 rusa, que fue el inicio de los 100 millones de muertos que ha traído el comunismo. Y cuando Santiago Pascal en el debate a tres le decía esto a Yolanda Díaz, que le daba datos, le decía, oiga, usted tiene fotos con a la banda Chávez y a Castro, etcétera, ella ponía cara como que se ponía cuentas, ¿no? O sea, sí. Entonces, lamentablemente es que hay gente que está convencida de que la izquierda es, bueno, inmaculada y santa y no hay nada que reprochar. Entonces, yo insisto, le volvería a decir a estos votantes de izquierda, enhorabuena, habéis frenado eso que llamáis fascismo. Y ahora, Pablo, que viene, ¿de verdad creéis que es mejor? Pero no, no ya para ti de izquierdas o otro de derecha, no, no, para ti como español. O sea, ¿de verdad creéis que lo que viene ahora es mejor? Entonces, yo creo que una persona que quiera ser mínimamente honesta intelectualmente, se da cuenta de que la situación cierta en T, lista mucho de ser buena. Pero, claro, hace falta tener un poquito de humildad y un poquito de honestidad intelectual. Y lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas les ciega la ideología y las pasiones.